Buenas noches, bienvenidos a The Burger House. Con dos expertos en burger me fui a conocer The Burger House en Vicente López. Podemos encontrar mucha comida, entre ellos panchos estilo Nueva York a la plancha, muy buenos. Hamburguesas, cerveza artesanal, también tenemos tragos, miren toda la barra que tenemos para ofrecerle. Para arrancar probamos estos pequeños caseros que son riquísimos y no te los podés perder. Y mientras esperábamos las burger salió un panchito con cheddar y bacon. ¿Y cómo está eso? Buenísimo. Llegó la Big Mac, está buenísima, es como el Big Mac de McDonald's. A mí está burger, la carne buenísima, el pan a pelmasa joya, bacon súper crocante y los vegetales le dan toda la frescura. Yo fui por una burger bien argenta, una combinación que no puede fallar. Probo morrón y cebolla caramelizada. Doy fe que esta también está buenísima. Ahora, como queremos que la pruebes, arroba con quien querrías venir y entre todos los comentarios vamos a sortear una cena para dos personas. No te olvides de seguir a Burger Plantation, recorrida gastronómica y The Burger House.